New York, London, Paris, Milan, Tokyo, I think it's in Japan, Asia, Malaysia, Las Vegas, Tijuana, LA, Tengo sed, de bailar, tengo sed, de conseguir novio, para todos los que comparten la sed de cumplir sus sueños, está Agua Azul, desde siempre saciando la sed de los hondureños. Agua Azul, todo bien, todo azul. Regresamos a esta TV de Canal Ocelacional de la Nación. Bueno, aquí estamos fascinados con los productos de Bond, porque realmente son interesantes. Yo les quiero contar que yo escogí Rescate, pero Rescate es bien refrescante y este que tiene bases de hierbas y tiene de semilla de marihuana y toda la cosa, así que si me veo un poco medio así al final del programa es por eso. En broma no, pero sí, yo pienso que la gente se tiene que cuidar los labios si se ha hecho una producción de productos así, valga la redundancia, que realmente beneficia y me gusta porque sos alquimista y eso es muy bueno. Y hablando de productos, yo los invito a tomar agua siempre, Agua Azul es agua deliciosa. ¿Les gusta el agua a ustedes? ¿Toman agua bastante? La verdad que también parte de tener bonita piel es tomar bastante agua. Se recomienda por lo menos dos litros al día. Agua Azul, bueno, está recomendada y tiene buena autorización realmente de la Organización Mundial de la Salud. Es un producto bueno y se presentan en botellones así de todos los tamaños y se compra Agua Azul, porque Agua Azul realmente a la gente que quiere ser bonita tiene que tomar agua definitivamente y usar los productos de Bon. Bueno, así que con Agua Azul vamos a seguir hablando aquí de nuestro, de todo lo que hemos estado viviendo, pero Bon tampoco se quiso quedar de fuera de que Kelvin le jugaran las barajas ahí, las cartas y ahorita estamos en eso. Los dejamos, vamos a ver esto porque, bueno, quisiera que no terminar este programa porque me he divertido, me ha encantado Bon tan espontánea y me encanta que es muy guerrero y las chicas aquí guapas y Kelvin, pues, estamos súper bien acompañado. Ha estado bonito el programa, le gusta, pero están con miedo todavía que le vas a adivinar más a Chelo. Tienes que decirme la verdad a la carta. Bueno, los dejamos en todos ustedes ahora ahí, ¿verdad? Bueno, seguimos con lo mismo, entonces. Entonces, si me leíste las cartas al final del show, como me dijiste. Sí, sí, sí. Es cierto. Le dije, al final del show te leo las cartas. Híjole, la parte final. Bueno, apurémoslo, pues, apurémoslo. Vamos a ver. Tres cartas con lo mismo. Vamos a ver, ¿qué quieres saber? En el amor y cómo me ir con el negocio. Vamos a ver. Mira, solo le sale dinero. Dinero, prosperidad en abundancia, pues, te viene mucho éxito, por cierto. Un triunfo logrado que de tiempos atrás te lo has propuesto. ¿Para qué? Afortunada, por cierto, aquí como que debes de centrarte por eso que quieres, como lo has hecho hasta ahorita y vas por muy buen camino. Esa empresa que tanto quieres, pues, la lograrás obtener. Vas por el buen sendero, o sea, vas con esa fuerza, ¿no? Vas con ese buen chi, como se dice, ¿no? Vas con esa conciencia de vida a lograr lo que tú quieres. Prepárate porque aquí te vienen cosas positivas, todo te sale bien. ¿Y el chavo que le aparece ahí? Este es como tu actual, pues, veo aquí como que es tu novio, alguien cercano a ti, como que. ¿El novio, vos? Sí. Ay, Dios mío, sí. Yo creo que pensando en el novio, creo todas las pócimas, así de. Lo conocí después. Después de que creas, le hiciste a probar algún tratamiento para los labios. No, y cuando nos conocimos la primera vez le digo, mira, estoy haciendo estas cosas y yo andaba con unas latitas ahí y yo comí latas a todos lados. Ajá. Entonces, y él como que en la primera cita, yo me imagino que decía él y las fórmulas de ese tiempo estaban como que crudas, ¿sabes? Ay, Dios mío. Pero ahora ya te está apoyando en el proyecto. No, súper. Vamos, sigamos, sigamos yo ya. Y aquel pie de la parte. Te puedo decir, ¿no? Aquí te viene dinero, prosperidad, como ya te dije, y te vienen, pues, cosas que lograrás. Exacto. Vendrá todo un nuevo para ti, así que, con gran triunfo, pues, te deseo todo el éxito del mundo y que sea Dios y el universo quien te bendiga y vayan contigo siempre. Un aplauso a Kelvin. Bueno, ha estado interesante este programa. Súper interesante. Realmente nos hemos divertido bastante. Bueno, yo quiero recordarles que este fin de semana, bueno, pongámonos de pie porque ya no sé si nos estamos llenando. Upale, se me cayó el agua ahí, pero no importa. Vamos a ver. Aquí arreglando los modelos, pero bueno. Bueno, ya es la parte final. Hemos pasado momentos interesantes. Quiero recomendarles cine y premier de este fin de semana que presenta El Caballero de la Noche, Batman, El Caballero de la Noche, con la actuación de este gran actor, Heath Ledger, que murió y que recibió un Oscar por la actuación de esta película. Primera de las veces que entregan un premio a alguien que se ha muerto, pero la actuación de él es fenomenal. Y, por supuesto, la repetición del capítulo final de Ese Hombre es Mío, que ya vieron que se quedó solo el hombre este. Se quedó solito. Se quedó solo. De nada le sirvió. Es que realmente merecía quedarse solo Ese Hombre es Mío. Y vos qué pensabas, pues préstame el micrófono o no mirabas Ese Hombre es Mío, ¿no te gustaba? Sí, vi que se quedó con un cangrejo. Con un cangrejo se quedó. Eso fue lo que vi. Con un cangrejo se quedó. ¿Alguna vez viste Ese Hombre es Mío? ¿Lo viste? Sí, varias veces. ¿Y te gustó? Me gustó por la forma, la forma del lenguaje. Margarita Hawkins, la estrella del programa que estuvo la semana pasada con nosotros en nuestro programa y él le tuvo terror a los chicos de Spectrum que estuvieron acá y la pasamos súper bien también, igual que ahora. Y vos no sé si, vos por estar haciendo la forma no miras televisión. Por eso el micrófono es cerca, ¿no? Fíjense que la verdad que nunca he visto televisión, ni tenía una tele. ¿Qué barbaridad? Pero Matthew, el productor, me decía, Ay, mi amigo, entonces me decía, Laura, ponese Hombre es Mío, que no sé qué. No, pues realmente a la hora de tener que estar en esto, ¿verdad? De la televisión, aquí estamos, tenés que venir más y tenés que ver más tele. Es verdad. Y te van a decir, te vimos en Extra TV, ¿verdad? Ahorita has estado promocionando en varios programas y todo, pero solo en Extra TV es donde te van a ver más, que va a haber creído. Bueno, Kelvin, muchas gracias por haber venido. Es un placer para mí en haber estado en este programazo, porque de verdad es un programazo. Te divertiste. E invitando a todo el público, tu público, mi público, que nos sigan. Bueno, si quieren que vuelva, que él vea ustedes, escriban y díganos ahí. Además, quiero que... Yo sí quiero. ¿Quieren volver a ver? ¿Qué, qué, qué? Para ver, la verdad, pero tenemos que traerle aquí que le lea, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver a quién. A Ramón, ¿qué tal si le echamos las cartas al novio de la novela capital? Me parece, sí. ¿Se lo tiramos? Para ver si le... Aquí tenemos otro invitado si quieren, pero va a ser en el próximo programa. O quiere, quiere, no quiere. Ahí está. Es Carles, nuestra asistente, tampoco quiere, está. Pero dice que fuera de cámaras. Ahora los camarógrafos. A los camarógrafos. A los camarógrafos y a Alex también están esperando. ¿Cuál? Ah, claro, no, pero eso no ya pasó, es pasado. No es déjà vu, esto es el futuro, compañero. Este es el futuro. Bueno, entonces, con esto nos despedimos, agradeciéndonos cada quien que pueda hablar. Como dicen, tenemos pocos minutos, pero Daira, despedite, por favor. Invita a nuestras amigas, tú vas a invitar a los chavos. Sí, gracias Miguel por estar aquí también, por la invitación que me hizo. Y las invito a todos ustedes a que envíen sus fotos, todos sus datos a caballeroleybarrobajosmeo.com para ser la próxima novia de la capital y ahí las espero ver en el casting, a ver qué tal les va. Así es, así que envíen sus fotos que todavía hay tiempo. Bueno, usted los chavos, ¿verdad? Usted va a elegir al novio de la capital. En serio, los chavos. En serio, en serio. Entonces invito a todos los hombres guapos que participan para novios de la capital, así que le envíen sus datos a Miguel y ahí lo vamos a elegir. Los modelos tienen que enviar las fotos y datos personales igual. No pueden ser timones como nuestros camarones ni nada. Hasta que usen los productos de Laura aquí van a poder usar ya salido en un concurso de estos. Bueno, Laura, de nuevo gracias. Gracias. Mucho éxito. De verdad, me encantó la presentación, me encantaste vos como persona porque sos muy espontánea y todo. Y aquí tenés las puertas abiertas a venir cuando quieras. Muchas gracias, de verdad. De verdad, te vamos a apoyar porque así hay que apoyar a los hondureños y es una emprendedora y eso me encanta porque los jóvenes tienen que hacer algo positivo por este país. Bueno, Kelvin también. Gracias. Muchas gracias, Miguel, por esta oportunidad. E invitándole a toda la gente que lo sintonicen ahí. No se pueden quedar, no se pueden perder este programa. De verdad que sí, porque va a estar bueno. Se los recomiendo, sigan a Miguel Caballero Leiva por este es su programa Extra TV que de verdad se lo merece. O sea, a toda su gente ahí la invito con esta gran fuerza de vida, con este amor, con este ánimo que cada uno de nosotros debemos de tener. Así es, chicas, súper interesante. Bueno, nos vamos porque el tiempo se nos ha quedado corto, pero recordándoles a ustedes que Honduras es primero y que en esta vida siempre decimos ayudar, ayuda y no tenemos que hacernos locos los demás. La vida es una cadena de favores. Hoy por ti, mañana por mí, dice el refrán y esa es la verdad. Aquí en Honduras tenemos que pensar así porque de esa manera vamos a ser todos muy unidos. Si usted es rojo, amarillo, verde, lo que sea, pero siempre cuesta que esté unido y piense que este país lo necesita, va a ser mucho mejor todas las situaciones de nuestro país. Así que a todos, feliz fin de semana, que la pasen bien y recuerden el próximo sábado a las 5 los espero aquí, en Extra TV, en Canal 11, La Señal de la Nación. Un aplauso para ustedes, gracias, nos vemos, hasta la próxima semana. Chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!